Hola amigos de The Bike Village, hoy estamos en Madrid, en Valdebebas, y hemos venido a probar la nueva Giant Range E Plus Pro, la nueva bicicleta de enduro eléctrica de Giant. ¿Me acompañáis? Estamos aquí en la presentación de Giant 2020, y tenemos aquí la nueva Giant Range E Plus Pro, que es la nueva bicicleta de enduro de Giant, con 160mm de recorrido durante, y 160mm detrás. Hoy lo único que vamos a hacer es una toma de contacto por el parque de Valdebebas que tenemos aquí, alguna subida, alguna bajada, más que nada para probarla un poquito, y así podéis ver de primera mano que tal funciona la nueva bicicleta de enduro eléctrica de Giant. ¿Un resumen de las novedades que tenemos con Giant E Plus Pro? Bueno, el motor, a pesar de que es el mismo, es Giant Synchro Pro, ha mejorado, es más natural, puedes pedalear, te aguanta la ayuda hasta 140mm pedalada por minuto, si no recuerdo mal, mismos 100mm, son 80mm, recordemos el motor, pero tiene el modo Smart Assistant, es un modo automático que te va ayudando, gracias a los dos sensores nuevos que tiene, el acelerómetro y el inclinómetro, y luego también todo cableado interno que tiene. Además, un punto muy importante, dicen que hace menos ruido, hasta un 15% menos de ruido. Vamos a probarlo, ¿no? Así que nada chicos, si queréis ver con nosotros y probar con nosotros la nueva bicicleta eléctrica de enduro de Giant, acompañarnos. ¡Vamos que nos vamos! Estamos aquí en el parque de Valdebebas, donde hemos venido a probar la Giant Reign E Plus Pro, de hecho nos han llevado aquí porque es lo que queda más cerca del hotel, no es un gran sitio para probar una bicicleta de enduro eléctrica, pero sí que nos da para probar las nuevas mejoras que tiene la Giant Reign E Plus Pro respecto a la Trans E Plus del año pasado. Vamos a verlas. Estamos subiendo con una pendiente súper empinada, y he puesto el modo Smart Assistance para ver qué tal funciona por aquí. Y se nota un montón porque con el inclinómetro que tiene con este nuevo sensor, hace que aunque pedalee lentamente y no haga mucha fuerza, me da casi la misma fuerza que me daría con el modo Turbo. Así que la verdad es que funciona. Y además, lo que estamos pudiendo constatar es que hace mucho menos ruido que el motor del año pasado. Ahora os lo enseñamos. Como comentaba antes, las dos novedades principales que nos ha explicado Julen es el Smart Assistance, que lo tenemos en el mando, que es este modo semi-automático, gracias a los dos nuevos sensores que han añadido a estas bicicletas Giant, que es el acelerómetro y el inclinómetro, que se nota un montón. De hecho lo hemos probado antes en una subida, y aunque vayas muy lento, solo por el inclinómetro, ya te empieza a ayudar y te empieza a ayudar bastante, además. Con lo cual no hace falta que pongas toda la presión sobre los pedales. De hecho, estoy haciendo toda la salida con el modo Smart Assistance, para probar un poquito qué sensaciones hay cuando aceleramos, o cuando vamos dando más fuerza a los pedales, o simplemente queremos ir tranquilos. Y hay que decir que es bastante completo, bastante más de lo que me esperaba, habiendo probado el modo semi-automático que tiene también el EMTB de Bosch, y este yo creo que abarca un rango más amplio, con lo cual faltaría ver cuánta batería nos consume, pero sí yo creo que es el modo más completo para poder ir en bicicleta eléctrica de manera tranquila y sin preocuparnos de cambiar de modo de ayuda. Quizás no te otorga la potencia máxima que pondrías en el modo máximo, ese modo 5 que tenemos, pero yo creo que es más que suficiente. Recordad que este modo Smart Assistance está en tanto las bicicletas Trans E Plus Pro, como las bicicletas Giant Rain E Plus Pro, que tenemos en el catálogo de Giant. Y ya que estamos ahí en Valdebebas, y como dicen, allá donde fueras, haz lo que quieras, vamos a tirarnos por el tobogán. Un aspecto muy importante que tenemos que destacar, lo he comentado antes también, es el tema del ruido. De hecho, el Giant dice que hace un 15% menos de ruido. Yo creo que hace incluso menos. De hecho, ya lo habíamos leído en la revista digital de Pinkbike, en un artículo, que hablaban del poco ruido que hacían estas bicicletas, los nuevos motores de Giant, que es el Giant Synchro Pro, de hecho, pero mejorado. Y efectivamente, realmente se escucha bastante menos. Para los que os molesta, os molestaba el ruido que hace estos motores Yamaha, o el motor Giant Synchro Pro, pues deciros que nada, es una maravilla. Sigue siendo una bicicleta eléctrica, o sea, porque no nos vamos a engañar. Tiene ese pequeño ruidillo, pero bastante menos que los modelos Trans E-Plus Pro del año pasado. Bueno, tenemos un nuevo reto que nos han puesto aquí los chicos de Giant, y es subir por esa pendiente. Está subiendo Julen, que es nuestro guía. Vamos a probar el reto. ¡Vamos! Ahí, primera parte, enseguida. Venga, vamos a por la segunda parte, siguiendo aquí, el E-S de Rabbits. Venga, 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 venga. Cuidado, piedra, y llegando arriba. Joder, como sube. Vamos a notar los 80 Nm. y ahora vamos a probar lo mismo, de subir esta subida, pero con el modo automático, con el modo Smart. Vamos a bajar modos. Aquí lo tenemos, bajamos uno, dos, aquí parece que no hay nada, y ¡pam! En medio. Ya lo tenemos. Vamos arriba, a ver si sube. Nos vamos ahí, parece que tiene fuerza, ¿sí? Venga, entonces más. Cuidado. Me he quedado ahí. Me he quedado a las puertas. Realmente no es bien bien lo mismo, tiene casi tanta fuerza, como el modo, de un tercer modo diría yo, pero no como el turbo. Ahora sí me ha permitido, casi casi llegar hasta arriba, aunque teniendo que apretar un poquito más fuerte. Muy valero. Lo que sí que hemos notado, es que si queremos pasar del modo Smart Assistant, al Power, porque viene una subida muy fuerte, y necesitamos que nos den la máxima potencia, es un poco rollo, porque claro, el modo Smart Assistant, te queda, pues justo debajo, del modo apagado, o sea, por debajo del modo mínimo, hay el modo apagado, y justo por debajo está el modo Smart Assistant. Entonces tenemos que darle seis veces al botón, para arriba, para darle al Power. Pero bueno, y tarda un poquito en reaccionar, obviamente. pequeños inconvenientes, de esta grandísima bici. Bueno, tenemos otra bajada, aquí en el Parque Valdebebas, vamos a ver. El calladito es el peor, ¿eh? ¡Uff! Yo no he visto nadie que lo suba en tres días, de gente que ha sido profesional. Bueno, pero no ha sido profesional de e-bike. Bueno, ni le hace falta, y los vellazos con mucha técnica, ¿sí? Sí, sí, sí. Venga, ¿qué te invitas? A la que quieras. Sí, sí, lo pago yo, de notar a un cosito. Pues vosotras también, también es comida. Venga, vamos a probarlo. Voy a subir con el modo Smart, a una mano, para que veáis. Y parece que sube, y voy a una mano, y está en tiradísimo esto. No sé si lo veis por ahí. Mira. Sí, y llegué. Un parado. Con una mano. Ahí, una mano. Qué bien, ¿no? Qué tranquilidad. La tranquilidad. Vale, vale, vale. Esto va para el vídeo. Sí, subidas. Y ahí hay otras, vamos a subirlas también. Basta. A nivel de geometría, la verdad es que no vamos a poder probar demasiado aquí, porque el parque este de Valdebebas, de Madrid, a pesar de que está bastante bien, para ir en bici, nos ha sorprendido, nosotros que no somos de Madrid, hemos flipado, porque es un parque súper chulo, para ir a correr, o para salir con la bici tranquilamente, quizás no sería el terreno ideal, para la Giant Rain E Plus Pro, es un poco plano, pero bueno, nada, estamos haciendo lo que podemos, y lo que nos llevan los guías. Así que, de momento, esto es una primera toma de contacto, no noto tantas diferencias, con la Giant Trance E Plus Pro, seguramente, porque este, como momento, no es el terreno más indicado, para probarla, tanto la, la horquilla más lanzada, como los 160 milímetros de recorrido, pues aquí, la verdad es que no se echan a faltar, de hecho, con menos recorrido iríamos mejor, pero bueno, sí que hay que decir, que bueno, lo poco que lo hemos probado, nos está gustando mucho, y tenemos muchas, muchas ganas de probarla, en nuestro terreno, en los trails del maresme tropical. Hay un par de detalles, que nos hemos fijado de esta bici, ya sé que es una toma de contacto, luego, si queréis ver el próximo vídeo, será el bike check completo, pero sí que hay un par de cositas, que seguro que os gustará, ya, de anteamano. Uno, es que no hace falta la llave, para abrirla, que si habéis leído nuestro blog, ya lo poníamos, con una llave Torx T25, si no recuerdo mal, saquemos la batería, luego hemos visto también, que era una cosita, que nos tenía, un poco, bueno, mejorable, mejorable, ¿no? de la Giant Trance Plus Pro, que es, la abertura, para poder conectar la batería, más detallitos, muy muy importante, los cables, mirad, qué maravilla, como vienen por aquí, entran por aquí, salen por aquí, y entran en el motor, mucho menos molestos, que en los modelos anteriores, del año pasado, y también, el sensor, ya no va en la zona de la vaina, que tanto molestaba, y que hacía que se rompiera, en algunas ocasiones, que iba por aquí, y ahora el sensor está aquí, que apenas se ve, lo voy a enseñar desde el otro lado, pero, el sensor, lo han escondido, esto también contar, que la Giant Trance Plus Pro, también está así, y ahora apenas se ve, y a ver si lo veis por ahí, está justo en el disco, mucho más cómodo, la verdad, y menos proclive, a que se nos rompa, con alguna rama, o con alguna historia, que le había pasado a algún cliente, el mando sigue siendo el mismo, el motor visualmente, parece el mismo, pero hay otro detalle, también que os gustará, que es la tapita, de protección, que aunque sobresale un poco, la barriga de la Giant, como decís vosotros, algunos de nuestros clientes, sí que veis, que ha mejorado la protección que tiene, que esto la verdad, es que nos ha gustado bastante, son pequeños detalles, que marcan la diferencia, entre Giant, y las otras marcas, realmente, a pesar de que estamos viendo, una bicicleta, muy parecida, a lo que teníamos el año pasado, con la Giant Trans, con más recorrido, así que hemos visto, que han mejorado mucho, mucho, esos pequeños detalles, quizás no gustaran tanto, en el modelo del año anterior, así que tenemos, una bicicleta, casi perfecta, y aquí acabamos nuestra ruta, hemos hecho esta pequeña toma de contacto, aquí con nuestros amigos de Giant, que nos han llevado por el parque de Valdebebas, que está justo al lado del hotel, donde estamos haciendo la presentación, disculpad si se escucha un poquito bajito, pero estamos aquí al lado de la M40, me parece, o no sé dónde, y se escucha bastante bajito, conclusiones, a ver, que os diría, básicamente, uno, sí, vale más dinero, pero vale la pena, para mí, sí, realmente, las mejoras que hemos visto, respecto a la Trans del año pasado, vale la pena, no son las grandes mejoras, pero el modo Smart Assistant, realmente funciona súper bien, y te olvidas de ir cambiando de modo, luego, hace menos ruido, que eso también está súper bien, y para colmo, tienes más recorrido, que entre una Reign y una Trans, bueno, ya depende un poco, uno, del presupuesto que tengas, porque las Reign son un poquito más caras, o están un poquito por encima de nivel de precio, de las Trans, y dos, si realmente necesitas 160 milímetros de recorrido, si lo que te mola es enduro, y darle caña a la bici, y te vas a ir a Bike Park, y a correr alguna carrera enduro, no te lo pienses, la Giant Reign E Plus Pro, si te vas a dar una vuelta, quizás más tranquilo, o no eres tan en durero, o la zona, por ejemplo, nuestra zona de Maresla, que es más tranqui, pues con la Giant Trans, realmente, ya tenéis más que suficiente, aparte este año, tenéis a partir de 3.999 euros, un precio de Giant Trans E Plus, de la Giant Reign, aquí, podéis ver el listado de precios, de la Giant Reign, que tenéis desde un primer precio, 4.700 y pico euros, que será la entrada de gama, de la Giant Reign E Plus, que es la que he estado probando por aquí, así que nada, si queréis ver el Bike Check, de la bicicleta completa, os recomendamos que hagáis click, justo aquí, y si queréis suscribiros a nuestro canal, como siempre, podéis hacer click aquí, esperamos que hayáis disfrutado, de esta primera toma de contacto, y recordad que si queréis ver la bicicleta, en directo, o la queréis probar, vamos a tener una, o varias, en Stocken, de Bike Villas, a partir de octubre, y siempre podéis venir, a nuestra tienda de Bike Villas, de Cabrera Mar, a preguntar, a vernos, o simplemente a charlar, así que nada chicos, esperamos que os haya gustado el vídeo, un saludo, hasta la próxima, y si queréis,